...Navarro, doctor Alfredo Ortega, Hola, bueno ya, ...Salud, la política de salud y el modelo de atención, que es la función principal de todas las operaciones del BID, fortalecer el modelo de atención. ...el llamado técnicamente tramo de desempeño, que es posterior a la evaluación. Entonces esto es lo que... ...verdad, que nos vengan con nosotros y también es importante reconocer que están en algún lugar, pero que aportaron... ...para que todos estemos enterados de cómo hemos venido evolucionando desde la primera operación, viene implementando en el marco de su modelo. Decíamos, por lo tanto, que esta actividad... ...escribir unas memorias. Cuando empezaron a hablar de que iba a haber este colaborativo y que querían enfocarse en cómo la MESO había...